Dios te bendiga querido hermano, hoy quiero darte un pequeño mensaje breve y corto. Estaré leyendo en Efesios 4, del 25 en adelante. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad a cada uno con su prójimo. Porque somos miembros de los unos de los otros. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hulte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contiste al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia ante ese benigno unos a otros, misericordioso, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Bien, mi queridos hermanos, muchos hermanos se preguntan, muchas veces, yo he escuchado testimonios de personas en las redes o en la iglesia. Hay personas que tienen todos los testimonios en Cristo son buenos, son válidos, pero hay testimonios como que son bien impactantes. Y hay muchos que se preguntan a sí mismos, por qué yo no recibo, por qué yo no tengo grandes testimonios, por qué Dios no se ha movido en mi vida de una forma grande como se ha movido en la vida de otras personas. Y cuentan testimonios que son impactantes, por qué yo escucho que otros reciben, por qué yo veo que Dios usa a otros y a mí no, por qué yo veo que a otros se les hace fácil predicar la palabra, enseñar la palabra, por qué yo veo a otros que cuando van a dirigir, el Espíritu se mueve. Por qué, por qué, por qué conmigo no. Bien, hay muchas cosas entre el pueblo de Dios y lo consiguiente es que hay muchos de nosotros que tenemos ciertas cosas en nuestra vida que debemos cambiar. Cada quien sabe dónde está parado en Dios, cada quien sabe cómo está su vida espiritual. Y qué pasa que a la hora de que tú te vas en oración, te nada vale que tú escuches a un predicador decir que le dedique tiempo a Dios, que pase tiempo en la presencia de Dios, que pase por lo menos media hora, una hora o horas orando. Pero si tu corazón no está limpio, es un tiempo perdido que tú tienes. Dios no se va a comunicar contigo si tu corazón no está listo para recibir. Además, tienes que entender una cosa y es que Dios escudriña lo más profundo de tu corazón. Tú con tu boca puedes estar pidiendo ciertas cosas. Inclusive puedes estar llorando y pedir ciertas cosas. Más sin embargo, tu corazón no está de acuerdo con lo que tú estás pidiendo. Tu corazón no está compatible con lo que tú estás pensando. Más Dios que escudriña los corazones, sabe las intenciones de tu corazón. Y sabe que lo que tú estás expresando con tu boca no es lo que realmente tú sientes. Y Él sabe con qué intenciones tú estás pidiendo. Hermanito, lo primero, lo primero que debemos hacer, una de las cosas más difíciles, es amar a nuestro prójimo. Es servirle a nuestro prójimo. Es difícil amar al prójimo porque es difícil agachar la cabeza. Es difícil tener que bajar la cabeza cuando te ofenden, cuando te calumnian. Cuando alguien que tú le has dado la mano te da la espalda. Cuando alguien que tú le has dado la mano, Tú escucha, por vía de otra persona, que esa persona está hablando mal de ti. Pero es ahí, en ese momento donde tú debes tener gozo. Y tener paz. Y en vez de que tu corazón se llene de amargura. Si no, tú perdonarlo, bendecirlo. Y decirle y orarle al Padre para que el Padre perdone a esa persona. Y cuando tú veas a esa persona, tratarla mejor que como tú normalmente tú la tratas. Que esa persona pueda sentir más amor. Más amor por ti. Que lo de costumbre que normal tú siempre le das. Debemos aprender a amar a quienes nos maldicen. A quienes hablan mal en contra de nosotros. Si nosotros no aprendemos a llevar la paz con todo. No podemos entrar en santidad. Tú siempre vas a encontrar estorbo en tus oraciones. Si tú no estás en paz con tu entorno. A donde quiera, a donde tú vayas. Tu entorno tiene que cambiar. Porque tú eres un hijo o una hija de Dios. A donde quiera que tú vayas. La esencia que tú portas. Tiene que cambiar el entorno. Porque llegó un hijo de Dios. Llegó una hija de Dios. Se te van a presentar situaciones. Pero las situaciones no te pueden hacer cambiar a ti. Tú cambias las situaciones. Tú cambias el ambiente por lo que tú portas de Dios. Tú no puedes dejar que las situaciones te cambien a ti. Y que tú dejes de recibir. Y que tú dejes de escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque las situaciones te estancaron. No dejes que las situaciones te estanquen. No dejes que las situaciones pongan estorbo entre tú y Dios. Y que tú no puedas recibir. Y que tú no puedas escuchar la voz del Espíritu Santo. No contriste al Espíritu Santo. Mantén la paz con todo. Y como dice el versículo. Mantén la paz con todo. Y la santidad. ¿Ves lo que te dice? Antes de mantener la santidad. Debes mantener la paz con todo el mundo. No es fácil. Yo lo sé. No es fácil. Porque de mí también han hablado. Pero debemos aprender a perdonar. Porque así como nosotros nos arrodillamos. Y le pedimos perdón a Dios cada día. Por muchas cosas que nosotros podemos hacer. Pensamiento. O que hicimos algo. Que dijimos algo. Y Dios nos perdona. De la misma manera nosotros debemos perdonar. A nuestros amigos. O los que se hacen llamar nuestros amigos. Y a todo nuestro entorno. Así que comienza a trabajar en eso. Que la situación no te cambie a ti. Sino tú cambiar la situación. Porque lo que tú portas de Dios. Es más grande que lo que quizás tú misma. O tú mismo te estás imaginando. Así que Dios te guarde. Dios te bendiga. No dejes que los demonios. Que Satanás te robe tu bendición. Que la próxima vez. Que cuando tú vayas. A hincarte. A orar. Comiences a recibir. Comiences a pasar tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo conforme al espíritu. Y no conforme a como Satanás quiere ponerte a vivir. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te bendiga. Dios te bendiga.